Unos meses antes de la fiesta de Purim, el pueblo judío tiene ahora algo más de que preocuparse. Se trata de las tumbas de Mordejai y Esther, uno de los personajes más importantes en la historia de Purim. Un grupo de estudiantes islámicos iraníes han amenazado con profanar las tumbas de estos personajes, ubicadas al occidente de Irán, si el Estado judío toma alguna medida contra la mezquita de Al-Aqsa, la cual es la más grande de Jerusalén. Puede albergar a 5.000 personas dentro y alrededor de la misma. La mezquita se usó como palacio y se la llamó el Templo de Salomón, debido a que fue edificada en el mismo lugar donde estuvo el Templo Sagrado. Les habló Are Gustavo Calderón para Infolive TV.